bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es Harold Cuarán y en el día de hoy les voy a presentar a ustedes un unboxing de la impresora Ecotan L3250 bienvenidos esta es la caja en la que viene nuestra impresora entonces vamos a empezar a destapar a ver qué viene aquí en esta cajita este es el primer vídeo de una serie de vídeos que voy a empezar a grabar sobre todo lo relacionado con esta impresora tenemos aquí estos cartoncitos que son para cubrir la impresora aquí tenemos el cable que conecta a la impresora con la corriente eléctrica ese sí lo vamos a usar en un próximo vídeo les voy a enseñar cómo es el uso que se le debe dar a continuación tenemos este cable que es el cable usb que conecta nuestra impresora con el computador ojo a esto hay que tener en cuenta que esta impresora funciona de manera inalámbrica eso quiere decir que no les voy a enseñar cómo se usa este cable porque lo ideal es conectar su impresora de manera inalámbrica sin embargo si usted gusta utilizar el cable lo puede hacer tiene los dos servicios la impresora aquí tenemos nuestras tintas originales Epson también voy a enseñar cómo se cargan esas tintas a su impresora hay que tener en cuenta que esta impresora trae un sistema a través del cual usted no se puede equivocar al momento de cargar las tintas porque tiene un sistema que permite que al momento de usted cargar la tinta no se pueda confundir cada boquilla de estos tarros viene diseñada para un color en otras palabras si usted va a cargar el rojo en el azul no se lo va a permitir porque no permite enchufar bien ese tarrito a su impresora sigamos viendo que hay en esta caja ahora sí lo que voy a hacer es retirar este hipocor hagámoslo a su lado y aquí tenemos nuestra impresora vamos a tomarla por aquí quitar esta caja como ustedes pueden ver esta impresora es súper nueva recién la estoy desempacando y vamos a retirar estas cintillas azules que son la muestra de que esta impresora nunca se ha usado hay que ser cuidadoso no vaya a ser que estén pegadas a algún elemento que se pueda despegar por aquí hay otra estoy retirando las que son más fáciles aquí hay un manual ya les indico de qué se tratan para retirar esa cinta de aquí eso ahora sí las cintas están por acá al frente esta tapita la pueden jalar hacia afuera verificamos que no quede ni una cintilla azul pegada a la impresora y ahí hemos terminado dentro de las tantas cualidades que trae esta impresora ustedes van a encontrar este leurito amarillo que nos habla nosotros de la garantía aquí dice que son 12 meses de garantía sin embargo esa garantía se puede ampliar a dos años como se hace inscribiendo usted su equipo en la página web de epsom en la descripción de este vídeo les voy a dejar una ficha técnica que elaborado en donde están todas las características de su impresora para que usted antes de comprarla o si ya la tiene identifique todas las bondades con las que viene su impresora epson ecotan l3250 bienvenidos este es una nueva temporada de este canal de youtube a continuación viene un vídeo en el cual voy a enseñar a ustedes cómo se cargan las tintas luego cómo se instala y configura su impresora y de ahí en adelante una serie de vídeos sobre el manejo correcto de esta impresora así que hasta pronto